Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¿Qué tal? Hoy vamos a aprender las frutas Las frutas son muy buenas y están muy ricas Vamos a la frutería ¡Uy! ¿Cuántas frutas? Hay frutas que se encuentran todo el año La pera, la manzana, el plátano, la piña o el limón Las fresas, que son de primavera Y en verano hay muchas frutas muy sabrosas Las cerezas, el melocotón, los albaricoques, el melón, la sandía o las ciruelas Y por último las frutas de invierno El kiwi, la naranja, las mandarinas, la uva y la granada ¿Cuántas frutas? Vamos a repasar Todo el año Pera, manzana, plátano, piña, limón Las fresas en primavera Frutas de verano Cerezas Melocotón Albaricoque Melón Sandía Ciruelas Frutas de invierno Kiwi Naranja Mandarina Uva Granada Ahora me las voy a comer todas Hasta pronto amigos Nos vemos en la próxima clase Pa, 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 pa